Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero que un día me curó Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis venas Desde entonces la sombra del árbol también se secó De tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacal con paredes de adobes donde ella vivía Una tarde después de su ausencia también se quemó Los caminos que juntos nos vieron se llenan de fina Por las noches los vientos me dicen que no volverás Ha mandado a clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar De tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacal con paredes de adobes donde ella vivía Una tarde después de su ausencia también se quemó El cacal con paredes de adobes donde ella lavaba un día se desplegó Gracias.